Hola enorme comunidad de YouTube, llena de gente de raca, hecha pa'lante que cada día busca ser un poco mejor, igual que yo, mi gente estoy, mejor dicho, les voy a decir, yo sé, no les di un abracito el video pasado y ahorita les doy uno doble, triple, mejor dicho, todos los abrazos se los mando desde acá, con todo mi amor y mi cariño para todos. Les agradezco mucho a todos los nuevos suscriptores, de verdad, un besote gigante desde acá y quiero contarles, antes de continuar todo el video, como vieron en el título, vamos a hablar también de técnicas o cosas que descubrí, pintando materiales reciclados o cosas recicladas para que no se peleen tanto, entonces no se vayan a perder toda esa parte, va a estar súper, súper, súper y entonces ahora sí, continuamos. Les quiero decir cómo manejo el contenido, tengo videos en los que grabo mi día a día intercalados con videos en los que les cuento cositas sobre las plantas, sobre las suculentas, sobre cactus, lo que sea. Entonces, pues ya aclarado esto, ahora sí, vamos. Listo mi gente, entonces, ustedes no se imaginan este video, me lo pidió una suscriptora hace un montón de tiempo, no lo había podido hacer porque necesitaba recursos y poder tener como todos los materiales que ocupo en este tipo de manualidades, por decirlo así. Entonces, pues ahora se llegó ese día para mi suscriptora, le mando un gran abrazote y este video, pues por fin se realizó. Acá en este video, mi gente, quiero tocar ciertos temas importantes que me parece súper chévere que podamos saber. Bueno, vamos a pintar primero, voy a ir pintando esta matera para mostrarles, pero les grabé como pinté varias de mis otras materas. Les grabé el proceso, el paso a paso, más o menos, para que lo vean más detallado y lo que van a poder ver, lo que voy a hacer ahorita. En esos videos y todo lo que van a estar viendo aquí en el transcurrir del video, pues van a poder ver ese tipo de cosas. Entonces, van a poder ver como pinté esta materita. También, como pinté esta otra materita. Y también, como pinté esta materita. Entonces, les he querido hacer este tipo de especificaciones muy detalladamente, porque yo sé que a ustedes les encanta ver detalladas. Y encima, chévere, que puedan analizar súper bien las cosas. ¡Ah, no! Vengan, esperen, les quiero mostrar más ejemplares de las materas que he pintado. Y ahorita les voy a contar, más adelante del video, cómo es que hago este tipo de decoraciones para darle a las materitas como un aspecto mucho más realista. En el caso es que vayan mirando más o menos los diseños que yo he hecho. Son varios, tengo otros. Les voy a mostrar estos para que no nos alarguemos. Todos estos diseños los he hecho yo. Voy a comenzar a pintar. Les quiero contar por qué apareció mi amor por pintar mis propias materas. Uno, porque las puedo personalizar a mi gusto. Y dos, porque me sale mucho más económico de esta forma. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero ¿por qué? Bueno, mi gente, porque yo compro las materitas así. Miren, acá tengo varias de las materitas. Son de varios tamaños. Y esto me sale súper barato. Me sale súper barato comprarlo así en conjunto y comprar las de barro. Me salen súper bien las de barro. También compro de cerámica para pintarla. La cerámica es diferente. Viene ya blanca, por decirlo así. El barro viene así, de este color. Me sale muchísimo más barato. ¿Por qué? Porque compro las pinturitas. Eso sí, algo que tenemos que tener en cuenta, mi gente, es que es una inversión al inicio, sobre todo en las pinturas. Pero nos va a alcanzar para muchísimos, muchísimos proyectos. Eso sí se los puedo asegurar porque estas pinturas duran bastante. Y si las utilizamos en varias materas, no se van a secar y nos van a alcanzar para muchísimos proyectos. Si te está gustando todo lo que te estoy compartiendo, por favor, suscríbete en este botón y déjame tu grandioso like. Me sirvió un montón y me haría súper feliz. Entonces, sigamos. Utilizo este tipo de pinturas. Miren. Que son pinturas acrílicas y las venden en donde venden cerámicas. Acá en mi país hay puntos específicos en los que venden cerámicas. Y allí venden tanto la laca, que es como para cerámica y para sellar, digamos, ya todo el pintado. Y las pinturas, bueno, todo lo que necesitemos para hacer este tipo de artesanías o manualidades. El caso es que, como les digo, yo comprueba. Luego, simplemente escojo un diseño, el que me guste. Hay montones, o sea, ustedes de inspiración pueden sacar de internet, de donde sea. Hay muchísimos diseños y comienzo a trabajar en mis materas. Lo primero que hago es pintarlas de blanco por completo. Totalmente las pinto de blanco. Una pintura normal, no importa si es de esta misma o de un hilo. O de esta pintura acrílica. Acrílicas, que se me enredan ahí los nombres. Ustedes me disculparán, pero a veces como que no salimos de contexto. El caso es que son pinturas acrílicas y esta pintura es mucho mejor. O sea, lo digo porque ya viene en muchas gamas de color. Entonces, digamos, si queremos un verde más pastel, viene verde más pastel. Verde manzana, verde más oscuro, verde mucho más oscuro. Ya lo tienen completamente hecho y no tenemos que ponernos a revolver los colores. Que es una práctica que me parece complicada. Porque, digamos, para sacar este color, como ustedes lo están viendo acá. Es un complique. Es un complique y terminamos estropeando la pintura. Porque cuando yo hacía proyectos, cuando era pequeña y hacía proyectos en mi colegio, yo lo hacía con témperas, témperas normales de las que tienen los niños en los colegios. Y, pues, revolvía los colores, ¿no? Entonces, para sacar el naranja, que el amarillo con el rojo y demás, ¿no? Las combinaciones que se hacen para sacar los colores. Pero me quedaban unos colores desastrosos porque a veces quería sacar café o quería sacar no sé qué. Y no me quedaban bonitos los colores. O quería sacar algún color más pastel o algún moradito más clarito. Y terminaba siendo un total desastre y volviéndose café toda la pintura. Entonces, estas pinturas me parecen súper prácticas. Otro consejo que les quiero dar es que cuando ya tengan, digamos, la cantidad de pinturas que quieren para hacer varios proyectos. Porque esto les va a alcanzar para muchísimo. Ustedes no se imaginan todo lo que van a poder pintar con este tipo de pinturas. Incluso acá los videos que van a estar viendo en el transcurso, van a ver cómo gasté yo de esta pintura rosada y está enterita. Está enterita con todo lo que pinté y con esa materota grande que van a ver que pinté con ese color. Entonces, les aconsejo que sean de estas pinturas. Estas pinturas son de calidad y son especiales para pintar en barro, para pintar en cerámica. El barro le dicen terracota, si no estoy mal, en otros países. La terracota o bueno. Esos son los nombres que le ponen. No sé qué otros nombres. Déjenme en los comentarios, porfa, qué otros nombres le dan ustedes a este material. Pero acá se llama barro. A veces arcilla. Depende, ¿no? Pero es más o menos así. Y también he escuchado que le dicen terracota. El caso. Otro consejo que les puedo dar para la hora de pintar es la laca. Que compren una laca que sea, esta por ejemplo, es una laca resistente a la corrosión. Y dice esmalte acrílico de secado rápido y es para interior y exterior. ¿Qué me va a garantizar esta laca en mi experiencia? Que la pintura quede completamente sellada y ni el agua, ni el sol, ni nada le quite la pintura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, déjenme les muestro. Acá, en estas aleticas que están acá. Espero que las alcancen a ver súper bien. Y esta otra de acá abajo, que es la otra aletica esta. Como ven, se peló, miren. Se deterioró el material. Miren acá. Y miren cómo se empezó, cómo agrietar acá al frente, miren. Espero que lo alcancen a apreciar. Miren todo esto acá. Todo esto está agrietado. Y les cuento, mi gente. Esto pasa porque no lacamos por dentro, puede ser. Entonces empieza a absorber el material, empieza a absorber el agua. Cuando echamos y regamos nuestras plantas y se corroe o empieza como a pelarse. Y en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Ustedes dirán, pero ¿qué fue lo que pasó? Esta sí estaba como lacada por dentro porque la toco y la siento lisa. Pero, acá, dentro de esta aletica que sale, es importante que nos ocupemos de también cubrirla con laca bien. O sea, que logre entrar la laca a ese hueco. Porque lo más seguro es que la lacaron, pero no lacaron por dentro de esta patica. Entonces, por ese motivo, se corroyó y por eso se le dañó la pintura. Se empezó a deteriorar el muñequito. Entonces, a este le voy a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a pintar, le voy a cambiar el color y lo voy a lacar bien. Para, pues, no perderlo y que me siga sirviendo bien. Con la garantiza que nuestras materas duren por mucho más tiempo. Y nos duren bonitas y nos duren en buen estado. Es eso. Listo, mi gente. Otro consejo que les quiero dar importante es que no vayan a lacar. O sea, hay muchas lacas con las que podemos lacar. O sea, sellar nuestra pintura. Pero hice un experimento con una laca de piso. Y les puedo contar que se me amarillaron las materas con el sol. Empezaron a volverse súper feas y se empezaron a deteriorar con el pasar de los casi años. Pero igual, o sea, si ustedes no las pintan con eso, no tendrían por qué deteriorarse. Pero el caso es que yo la laqué con eso. Era una laca para piso de madera que tenía por ahí disponible. Y la utilicé y definitivamente no me sirvió. La laca ideal es esta. Esta laca que venden así en Sprite. Y es laca transparente. Hay brillante y hay mate. Pueden utilizar cualquiera de esas ciezas. Va a gracizar que se quede selladito. La pintura. Estoy encantadísima de estar acá con ustedes. No se imaginan. Quería mostrarles todo este tema. Espero que se estén disfrutando y aprovechando como esta información. ¡Gracias! ¡Gracias! Aproveché también para pintar algunos elementos en materiales reciclados. Porque me parecía interesante comprobar qué tanto aguantaba en la pintura. Porque no me gusta que se empiecen a despedazar y a descascarar las materas después de pintadas y demás. Entonces por eso a veces los materiales reciclados me dan un poquito como de cosita. Porque no me gusta que se empiecen después del tiempo y del uso a verse empelados. Entonces utilicé varias técnicas que como les digo han estado viendo en el transcurso del video. Y se los voy a mostrar para que puedan ver cómo quedaron. Y realmente me parece que son súper funcionales. Si los quieren utilizar así sería súper bien porque no desperdiciarían cosas que en cualquier caso vamos a botar. Sino simplemente la utilizarían para ese tipo de función. Espérenme y les muestro. Espérenme y les muestro. Espérenme y les muestro. Espérenme y les muestro. pero haciéndole el proceso y este es una lata de verduras tal vez y la utilicé también en este propósito miren el caso es que me parece súper bien no los veo que se hayan pelado con el agua no me parece que queden sensibles si hacemos el proceso como yo lo hice no tenemos que tener miedo porque en definitiva el helicóptero aguanta un montón y las latas también estas cinturas en aerosol generalmente vienen ya con la laca o sea generalmente si las aplicamos no vamos a tener problema de que se corroa o algo porque esto ya viene con la laca incorporada y no tenemos que ponerle más la cara más la cara está transparente porque ya viene como con esa capa protectora y no es sólo pintura en el mercado libre ustedes saben que no cuenta de todo entonces si no encuentran alguna ferretería o en algún sitio de pintura cerámicas o como sea que lo encuentren en sus países ustedes buscan en el mercado libre pintura en spray pintura en aerosol bueno en fin este tipo de pintura si van a encontrarla muy fácilmente estoy seguro que ustedes en sus países saben dónde podrían conseguirla pero este tipo de pintura pues simplemente es pintura de pintura en esmalte o bueno pintura si es pintura en esmalte dice secado rápido alto brillo y de interior y exterior igual que la laca o sea que podemos pintar cosas para el exterior con esto y pues se supondría que no tendríamos que tener problema y he comprobado que no se dañan las materias todos esos serán los datos que quería contarles vigente porque me parece chévere que puedan saber toda la información completa de qué es lo que se hace voy a ponerme a pintar y les cuento vigente les cuento que yo comencé a pintar mis materias porque poco hacía servitos o alcancías de servitos y esas alcancías las hacía personalizadas y compré una grande gama de pintura o sea hartas pinturas de distintas para hacer los servitos y poderlos producir de toda esa pintura que tenía en algún momento pues me llegó a servir para hacer mis propios proyectos de materias y demás porque como les digo rinde un montón no les voy a hablar tanto quería que supieran toda esa información y voy a seguir pintando quiero que vean todo ese proceso y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi gente, quiero que vean que inicié este proyecto pintando con la pintura en spray la parte de abajo para no tener que la acar ni nada. Y ya esta parte de acá, aunque la vean así como moteadita por la pintura, pues le voy a ir haciendo como diseños de lo que quería. Es que ustedes no se imaginan, se vienen unos proyectos súper importantes para mí porque necesito cambiar unas plantas viejísimas que tengo en unas materas y esto era lo que estaba esperando hacer. Entonces, pues precisamente por eso se los hago en este momento el videito. Por ese motivo se los hago en este momento, ya aquí va de que ustedes se inspiren de alguna forma a hacer diseños o hacer lo que más les guste en las materas. Así como les digo, el internet es nuestro mejor aliado para buscar inspiración, sobre todo para pintar. Así como les digo, el internet es nuestro mejor aliado para buscar inspiración, sobre todo para pintar, sobre todo para pintar, sobre todo para pintar, sobre todo para pintar, sobre todo para pintar. De mi experiencia al respecto, una idea para ustedes, para que se ahorren dinero porque realmente por una matera de estas nos cobran un montón de plata, pues porque obviamente estas personas la están pintando, ¿no? Entonces es una forma súper chévere de tener nuestras materas personalizadas y que cueste mucho menos. Entonces sí se los puedo garantizar porque después de que ustedes hacen la inversión les alcanza para un montón de materas. Miren, acá ya le doy simplemente visitos para que se vaya viendo como tipo flores y se combine con la pintura. Se vaya combinando el color claro, pastel que estoy aplicando con la pintura. Quiero simplemente darle este toque. Así fue que hice una de mis materas en las que tengo mis planticas más viejitas. Si les está gustando, mi gente, por favor déjenme su hermosísimo like. Ustedes no saben cuánto me serviría, me encantaría. Y aparte podemos llegar a muchas, muchas, muchas más personas que quieran ver este contenido. Miren, con un diseño tan sencillo y comenzamos a darle como visos de florecitas. Sí, está un poquito seca, pero miren, ahí alcanzo a sacarle incluso poniéndole un poquito de... De pronto lo que pasa es que el agua las diluye y a mí me gusta que quede espesita porque gasto mucho menos pintura acrílica. Porque la tempera, como les digo, es un poquito más barata, pero no viene con los colores ya preparados. Entonces echamos a perder muchos colores. Pero miren, va quedando más o menos así. Ahorita ya le hago otros diseños, pero esta es más o menos la idea. Ahorita ya le hago otros diseños, pero esta es más o menos la idea. Mi gente, les recomiendo mucho que cuando terminen de usar las pinturas, las tapen súper bien, basean todo lo que... Yo generalmente pongo acá una cantidad en la tapita y la baseo. La baseo por completo. Que caiga nuevamente. Y la tapa. Sellenla súper bien y así les van a durar mucho más las pinturas. El país cuesta $2,500 pesos uno de estos, que es mucho menos de un dólar. Mucho menos de un dólar. Acá les dejo de pronto el valor exacto. Pero dura por montones, entonces la inversión es al inicio. Si ustedes no se pueden imaginar cuánto me estaban cobrando a mí por una matera como esta. Y esta yo la pinté también. Me estaban cobrando más o menos $30,000 pesos. Que acá siempre $30,000 pesos son considerables. Que esto representa más o menos a un poquitico menos de $10 dólares. Pero me cobraban por una materita así pintada, más o menos $10 dólares o un poco menos de $10 dólares. Y esto nos sale muchísimo más económico porque imagínense en el bizcocho, digamos por ejemplo, el bizcocho, acá se le dice el bizcocho a, digamos, esto, ¿no? Sin pintar ni nada. Es como simplemente la forma y la figura. Acá se le dice bizcocho. A esto, más o menos, imagínense, me costó como $8,000 pesos. Que $8,000 pesos son por ahí que $2 dólares o más o menos casi $2 dólares. Y miren, me costaba $8,000 pesitos. Y las pinturas pues ya las fui comprando una a la otra y me han cansado para un montón de cosas. Y la pintura que utilicé para esta ya la he utilizado para muchas de mis materas. Que pues realmente me ha rendido un montón. Eso me parece importante también que lo tengan en cuenta. Y es la clase de pintura porque hay de distintas calidades y asimismo el precio varía. Entonces, si compramos una de calidad baja, primero no va a durar tanto, por lo menos en estas de spray. No va a durar tanto y va a venir como menos contenido y va a venir menos espesa. Esta pintura en especial de este tono, yo compré de una buena calidad. Porque la quería para varias de mis materas, entonces la compré de buena calidad. Y esa pintura me ha durado muchísimo. Estas ya se acabaron con unas cuantas aplicadas a mis materas. Pero por el contrario, esta me ha durado lo que no se imaginan, este color de pintura. Porque como les digo, compré una de mejor calidad, la de spray, ¿no? Estamos hablando de la de spray. Las de témperas pues sí es lo que les digo que cuestan. Los vinilos sí cuestan un poco más baratos, pero realmente no es ni mucho. Y son de mejor calidad, de más rápido secado y aparte son mucho más duraderas. O sea, definitivamente cubren súper rápido, vienen de los colores que queramos de todos, todas, todas las gamas. Miren, por ejemplo, digamos a estas materas que estoy realizando, yo las pinto con spray. Estas no les tengo que echar laca, ¿no? Estas no les tengo que echar laca transparente porque como les digo, la de spray ya viene como con esa protección. Y la pinto, digamos, media de un color, media del otro y le hago un pequeño decore. Ya a mi gusto, como me lo imagine o lo que sea. Miren, así más o menos son los diseños. Es que esta materita todavía no la he plantado precisamente. Así son más o menos los diseños, pero así quedan. Entonces ya, como les digo, es a sus gustos y a lo que ustedes quieran acomodar en su jardincito. Va a esperar a que se seque. Ya les muestro en un rato o mañana cómo va quedando todo esto. Este lo quise hacer tipo vlog porque pues realmente eso no es de un tema en específico de plantas, sino de cómo pinto. Entonces mañana ya simplemente les muestro bien cómo quedó todo, todo, todo terminadito y listo. Mañana nos vemos y les muestro todo el resultado. En este tipo de pinturas acrílicas tenemos una gran variedad de pinturas y entonces se las voy a mostrar. Hay pinturas neón y hay muchas más. Por acá tengo otras. Estas son pinturitas neón. También las pinturas metálicas. Hay de muchos más colores. Y muchas gamas. Acá tengo un desastre, miren. Ahorita cuando estaba terminando ya de pintar. Y muchas gamas de colores. Todos estos colores los encontramos de estas tonalidades es porque son estas pinturas acrílicas. Cuando son vinilos o témperas de las que venden para los niños, no se encuentran... No se cuentan colores así de distintas gamas, distintos verdes, así distintos rositas. Entonces miren, ya como con un poquito más de claridad les quiero mostrar el resultado que tuve en cada una de las técnicas que apliqué. Esta se volvió como un poquito corrugada, como pueden ver acá. Todo esto, pero fue porque le apliqué demasiada laca en ese lado. Eso lo pudieron ver en el video que les estaba mostrando. Pero miren, se puede utilizar perfectamente y estoy completamente segura de que esto no se va a caer. La pintura a esta no se le va a caer. Es un micopor. Le abrí simplemente los huequitos. Quedan resistentes al agua, que es lo que me preocupa a mí. Porque lo que les digo, no me gusta que se deteriore el material. Y miren el cambio que tuvo esta matera. Si ustedes se preguntaban, pero si yo ya tengo una matera pintada y la puedo volver a pintar. ¿Le puedo hacer otro diseño? Como vieron en el video, sí se puede. Por ejemplo, digamos, esta. Miren cómo la transformé. Con un diseño completamente diferente. Porque esta era una de las que se me había amarillado con la otra laca que les conté ahorita de piso. Y miren esta. Esta venía con un color que pues a mi niña no le gustaba. Yo la pinté por completo. Y miren. También la laqué. La pinté y la laqué. Y si ven, sobre la laca. Esa ya estaba lacada incluso y pintada. Y aún así se pudo pintar súper bien. Una cosa que les quería decir antes de finalizar todo. Es cómo le hago estos diseños. Esto se lo hago con plastilina. Y la plastilina se endurece. Entonces escojo colores similares a los que quiero que quede. Y la pinto también. Y después la laco. Y esto queda súper resistente. Si queda bien hechacito y todo, queda duro. Asimismo, hago y personalizo los cerditos que les mostré de mi pesebre con plastilina. Así es que les hago todo el pelaje. Simplemente pinto el bizcochito del cerdito. Y le hago los bordecitos. Todo el pelaje con plastilina. Con bolitas de plastilina. O con rollitos de plastilina que le hago. Y así queda como vieron en este video. Ahí les voy a estar mostrando las imágenes. Entonces mi gente, espero que esto, esta información les guste y les sirva también. Esto ayuda a que le dé como un efecto 3D a nuestras materas. Y las podemos personalizar aún mejor. Y eso es lo que utilizo. Las dejo con imágenes de todas las materitas. Espero que les haya encantado. Y continúen con esas imágenes. Mírenla. Así ha quedado. Le hice otro retoque. Acá le quise hacer este borde. Tal como le hice a esta. Pero esta le hice con pintura. De las que vienen como metalizadas. Con esa fue que le hice el bordecito a esta. Mírenla. Le hice este bordecito acá. Y a esta le quise hacer un diseñito parecido. Le complementé con hojitas. Le toqué las rositas. Para que quedaran como rositas o como florecitas. Y así ha quedado. Falta la carlo. Me gusta pintarlas hasta estas zonas. O sea, esta parte de adentro un poco. Para que no quede como cortado el color. Y la tierra pues que llegue hasta acá. Está bien, ¿no? Que llegue hasta por acá. Y ya queda todo con el color que es. Mi gente, espero que toda esta información. Que les he compartido. Les sirvan. Que hayan podido salir de dudas con esa información. He estado encantadísima de grabar un video más para ustedes. No se imaginan. Y mi gente, pues claro que nos vemos en un próximo video. No se lo pierdan. Nos vemos en uno próximo. Y chao. Chau. 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 ¡Gracias!